La campaña de prevención verano saludable recorrerá toda la costa uruguaya promoviendo hábitos sanos para disfrutar de esta temporada. Promotoras del Ministerio de Salud y el de Turismo recorrerán las playas entregando folletería con consejos, botellas de agua, repelente, yogur, jabones, jugos y cereales. Se va a estar promocionando el consumo de alimentos saludables, de mucha agua, pero también el protegerse del sol y protegerse también de los mosquitos. Desde el Ministerio de Salud se aconseja comer muchas frutas y verduras y protegerse del sol, teniendo en cuenta que Uruguay tiene un alto índice de cáncer de piel. Ustedes saben que el melanoma es el cáncer de piel justamente que además afecta a personas jóvenes y que además tiene un efecto acumulativo desde la niñez. Por lo tanto, les recordamos a todos que la idea es entre las 11 hasta las 5 de la tarde no estar expuestos al sol. Por lo tanto, el ejercicio físico, si bien es muy saludable, debiera ser fuera de esas horas y también la exposición en la playa fuera de esas horas. Play hard, we work hard, play hard, keep going. Play hard. Play hard, we work hard, we work hard. Gracias.